A tan solo año y medio de la administración gubernamental del presidente Andrés Manuel López Obrador, Javier Jiménez Espriú renunció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT. El ahora exsecretario destacó por medio de una carta los motivos de su renuncia en donde aceptó las diferencias con López Obrador, por el tema de que la Secretaría de Marina, CEMAR, asuma el control de puertos y aduanas del país. El tema no tuvo otra salida más que aceptar las diferencias de criterio entre ambos y Jiménez Espriú presentara su renuncia de manera oficial. El mismo exsecretario reconoció su apoyo a la Cuarta Transformación. No obstante, el gobierno encabezado por AMLO cada vez se empieza a cobrar más renuncias de funcionarios públicos, donde el gabinete comienza a tener diferencias entre sus mismos simpatizantes. Entonces, agradecerle mucho al ingeniero Jiménez Espriú por su apoyo, por su colaboración. El ingeniero Jiménez Espriú va a ayudarnos ahora el ingeniero Jorge Argañez, es también ingeniero. Cuidé de que fuese un ingeniero el que se hiciera cargo de la Secretaría, porque durante mucho tiempo no eran ingenieros los secretarios. Pues otras renuncias de la 4T fueron las de Tonatiuh Guillem López al Instituto Nacional de Migración, Simon Levy a la Subsecretaría de Planación y Política Turística de la Secretaría de Turismo, Sectur, Patricia Burgarín a la Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC y Clara Torres a la dirección del desaparecido programa de estancias infantiles. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, y su lugar será ocupado por el ingeniero Jorge Arganiz Díaz Leal. Sin embargo, es sabido que entre el extitular de la Secretaría de Comunicaciones y el mandatario tabasqueño se han dado desacuerdos. El último fue debido a que López Obrador instruyó a la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, y de la Marina, CEMAR, a tomar el control de las aduanas terrestres y marítimas. El Ejecutivo Federal aseguró que Javier Jiménez Espriú no aprobaba que la CEMAR y Sedena se hicieran cargo de los puertos y aduanas. Otra muestra de que no se ponían de acuerdo fue en sus declaraciones respecto a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Naim. Fue en julio del 2019 cuando el mandatario tabasqueño afirmó que sí hubo actos de corrupción durante la construcción del Naim. Esto solo un día después de que Jiménez Espriú informó que las investigaciones de la SCT no arrojaron ningún resultado de corrupción durante la edificación del aeropuerto y aseguró que los motivos para cancelar la construcción del Naim en Texcoco se relacionó con cuestiones financieras y técnicas. Después de permanecer 19 meses en Estados Unidos para su mantenimiento, hoy se sabe que tener el avión presidencial TP-01 Boeing 787-8 José María Morelos y Pavón estacionado en el aeropuerto Víctor Ville, California costó 50 millones 920 mil pesos. Así es, más de 50 millones de pesos le costó al presidente Andrés Manuel López Obrador mantener estacionado y reparar algunos servicios de la aeronave como son lavado, refacciones y consumibles. De esta manera, el contrato que realizó López Obrador con la empresa Boeing el 19 de diciembre de 2018 vencía en el transcurso de este año. No obstante, el avión presidencial despegó esta mañana de Estados Unidos para aterrizar en el hangar presidencial a las 14.37 horas tiempo del centro de México. Asimismo, el propio mandatario tabasqueño confirmó que la aeronave aún no ha sido vendida. Sin embargo, el negocio de la rifa por medio de cachitos en la Lotería Nacional aún sigue en pie. Se regresa porque ya se terminó todo el proceso de mantenimiento. Estaba en un aeropuerto en donde no había un buen resguardo, no tenía techo el hangar. Desde hace varios años, no solo desde que es presidente, Andrés Manuel López Obrador ha sido el blanco de varios escándalos, algunos comprobados y otros que solo fueron rumores. Uno de ellos fue el de su supuesto gusto por la zoofilia, que se ha compartido infinidad de veces en redes sociales, incluso con supuestos reportes de periódicos. Esta noticia comenzó a circular entre los mexicanos, por lo menos, desde el pasado 2015, en donde se decía que AMLO practicaba la zoofilia con una yegua llamada la canica del tío Lucio. No obstante, el recorte periodístico tiene fecha del 25 de agosto del 2013, por lo que este rumor data de varios años antes. Sin embargo, nunca se comprobó y, de hecho, poco se ha hablado de ello en la esfera política del país. ¿AMLO mató a su hermano? Otro de los escándalos más sonados del actual presidente es que asesinó a su hermano José Ramón López Obrador. Algunos medios periodísticos de dudosa veracidad han indicado que AMLO, tras una discusión, asesinó a su propio hermano, cuando apenas tenía 12 años. No obstante, en el libro Los Suspirantes 2018, escrito por Jorge Cepeda Patterson, se cuenta que en realidad el hermano de AMLO encontró el arma dentro de una caja y, al no tener conocimiento sobre ello, se disparó y, lamentablemente, murió. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, es llamado traidor de la 4T por seguidores del partido y del presidente Andrés Manuel López Obrador. El legislador de Morena, Mario Delgado, respaldó este miércoles las quintetas de los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral, INE, y aseguró que no estaban buscando cómplices, sino ciudadanos comprometidos con la democracia de este país. Ni cuotas ni cuates, aseveró. Asimismo, avaló el nombramiento de Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey, Martín Fas Mora y Upkeep Espadas, como los nuevos consejeros y consejeras del INE, señaló Delgado a través de Twitter. Comparte, suscríbete y visita nuestros sitios web. Te dejamos los links de la información en la descripción del video.